¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy vamos a hacer yogurt casero y completamente natural Nosotros no consumimos prácticamente leche, principalmente porque a las niñas no les gusta y después porque cuando vamos a consumir algo así preferimos comer o tomar yogurt pero yogurt natural, yogurt hecho en casa. El yogurt es mucho más digerible que la leche por su fermentación y por la predigestión de la lactosa que hacen las bacterias lácticas ¡Hay mucho bien! El yogurt natural es una fuente de probióticos que regenera la flora intestinal Nosotros lo que hacemos es no consumirlo seguido, lo consumimos una vez cada 15 días, una vez por mes, porque bueno es un lácteo y los lácteos suelen irritar e inflamar. Ahora es muy distinto consumir un yogurt natural casero, que ya van a ver cómo lo realizamos a uno industrializado son dos colos opuestos Nos vamos a preparar el yogurt que se te parecen que se te parecen que se te parecen como pero existe No se te parecen ah no se te parecen Que ya no hay que se te parecen cheie que se te parecen que y que se te parecen que si te parecen que yo que sea ahí ya está por romper el hervor y una vez que hierve bueno, ven que va a empezar a subir, así que hay que bajar al mínimo, al mínimo el fuego o correrlo un poquitito para que le dé menos y vemos que se nos va, ven ahí se va a salir de la olla entonces lo retiramos del fuego para que le dé mínimo y lo dejamos por 10 minutos hirviendo, yo acá lo que hice fue correrlo un poquito para que no le dé el fuego tan de lleno y lo voy revolviendo de vez en cuando y lo dejo 10 minutos así a ver si los muestro por arriba lo vamos revolviendo cada tanto y lo dejamos así hirviendo una vez que pasaron los 10 minutos apagamos y lo vamos a dejar enfriar hasta que llegue a los 36 grados voy a medir con un termómetro digital o si no, una vez que se haya enfriado un poco lo podemos medir con el codo porque 36 grados es la temperatura corporal o sea que no tendría que estar ni muy caliente ni muy frío o sea, a la temperatura del cuerpo ven, esto está recién hervido o sea que andan los 90 grados vamos a tener que esperar un buen rato ya está más frío y lo primero que voy a hacer es tratar de sacar la nata que es esto de acá arriba lo más entera posible cuando es leche leche fresca, digamos no pasteurizada ni nada es mucho más fácil porque la capa es más gruesa esta es la nata la sacamos otra cosa que también se puede hacer es colarlo se lo voy a mostrar es sencillo con un colador grande de este tipo de malla lo colamos y colamos la leche eso es lo más fácil en realidad no me di cuenta de hacerlo antes y ahí quedó cualquier resto de nata ya quedó ahí ahora la leche ya no tiene nada y ahí sí la dejamos enfriar bueno, ahí lo medimos están unos 34-35 que también está bien ahora le vamos a sacar toda la nata como hicimos anteriormente primero la voy a pasar acá voy a limpiar bien este y ahora lo que vamos a hacer es con un yogurt también casero o fresco lo mejor es que no tenga ni conservantes ni aditivos ni saborizantes ni nada pero si ustedes no tienen esa posibilidad y lo están haciendo con dos litros de leche de sachet lo pueden hacer con los yogures firmes no con los cremosos porque prácticamente no tienen bacterias pero con el yogurt firme si lo van a poder hacer conmigo con dos de este yogurt y en unos suavecitos lo hacen andar lo envuelvo con una frasada porque acá en Córdoba estos días está bajando la temperatura a la noche si están en Buenos Aires por ejemplo que no baja la temperatura a la noche que se mantiene caliente a veces en estos tiempos de verano pleno enero no es ni necesario una frasada pero si no sí envolverlo con una frasada prender un ratito el horno que se caliente luego lo apagan y ahí ponen con la frasada esto todo envuelto para que conserve el calor hasta el otro día de la mañana y ahí ponen con la frasada y ahí ponen con la frasada Apagamos el horno y lo ponemos ahí con el calorcito que tiene el horno y lo dejamos toda la noche hasta mañana. Ya tiene un olorcito espectacular. Y mira, quedó impecable. A ver solo revolverlo un poquito, si lo quieren más espeso o más yogurt o un poco más tiempo o más calor, si no simplemente se va a ir haciendo más espeso porque las bacterias siguen ahí. Revolvemos. Ya lo llevo a la heladera un ratito mientras voy preparando los potes para el desayuno. Y así se enfría y es más rico frío, bien frío. Está natural. Por otro lado acá voy a tostar avena un poco y piqué almendras, nueces y puse pasas de uva rubia. Acá está esa mezcla de nueces, almendras y pasas de uva. Y a esto le voy a agregar la avena que estoy tostando. Y esto lo pongo en el yogurt a la mañana con un poquito de miel. La mía no enfrío. Mezclamos y es como una especie de granola. Chau! Gracias por ver el video. 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 ¡Wow! 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 ¡Wow!